El viento con fuerza Una noche sin luna era la muerte Ella me visitó y sin palabras me condenó Te visitará la muerte, te visitará la muerte, te visitará la muerte, la muerte Comió en mi mesa, durmió en mi cama, ya dueño de mi alma Me llamo por hielo, mis labios besó, su astutia me engañó Era la muerte, ella me visitó y sin palabras me condenó Te visitará la muerte, te visitará la muerte, te visitará la muerte Te visitará la muerte ¡Oye! Te visitará la muerte, te visitará la muerte, te visitará la muerte Mi cuerpo te traba, mi mente sudaba, como si me torturara El rito en la noche, la luz se perdió, la pesadilla terminó Todo fue un sueño, todo fue un sueño, de ciencia vivió Y por si acaso, y por si acaso, vivo como Dios Te visitará la muerte, te visitará la muerte Te visitará la muerte, te visitará la muerte Te visitará la muerte, te visitará la muerte Te visitará la muerte Te visitará la muerte Necesitará la muerte Necesitará la muerte